Y la protesta de trabajadores del metro dejó en evidencia que la tarifa podría costar 350 pesos, pero diariamente, usted sabe, cobran el doble. ¿Cuál es el motivo? Los expertos nos contaron. Todo transcurría normal en este vagón del metro hasta que desde la cabina del conductor vino un inesperado mensaje, uno muy distinto a los que siempre se escuchan. La tarifa técnica del metro es de solo 350 pesos, suficiente para mantener el sistema completo. No escucho mal, 350 pesos es la tarifa con la que podría operar el metro según el conductor de este vagón. Sería fabuloso. Sería genial. Sí. Fue en el marco de la protesta por mejoras laborales que el conductor del metro aseguró que la tarifa para operar el tren subterráneo era solo de 350 pesos. Y no estaba mintiendo, pero según los expertos, olvidó algo muy importante y que explicaría que el pasaje sea el doble de ese monto. La tarifa técnica del metro hoy es prácticamente la mitad que la de los buses, 330 contra 700. Sin embargo, la razón de ello es justamente subsidiar los transbordos que se producen en Transantiago y los mayores costos de los buses respecto del metro. Nosotros como metro somos parte de un sistema integrado, nosotros no fijamos nuestras tarifas, somos parte de un sistema integrado que incluye toda la operación de buses terrestres. O sea, la tarifa del metro cuesta lo que cuesta, 720 pesos en horario punta y 610 en horario bajo, porque debe subsidiar a los buses del Transantiago. ¿Qué costaría el pasaje del metro? Lo más barato. Lo más barato, pues sí, lo ojalá regalamos. Sí, como tenemos allá. Yo pagaría 500 pesos. Como máximo 500 pesos. Sería lo ideal, yo creo, para todo el mundo. Pocos, muy pocos, son los que están de acuerdo en pagar hasta 720 pesos por un boleto de metro, incluso teniendo en cuenta que después pueden subirse hasta dos buses más por el mismo valor. Que se está pagando una tarifa muy cara para un servicio de una limitada calidad que se está entregando hoy en día. Si no existieran estos subsidios, ¿cuánto sería la tarifa real del Transantiago? ¿En cuánto podría estar, por ejemplo? Tendría que subir alrededor de un 40%. 680, arregle un 40%, 4%, unos 280 pesos más debería costar. Es imposible, entonces, que por subirnos al metro paguemos 350 pesos. De hecho, la tarifa real de todo el sistema de transportes de la capital es cercana a los mil pesos, pero pagamos 700 por los subsidios del Estado.